Clásicos Románticos de los Buenos Timos Andrea no sabe, no sabe volver a su casa Andrea tenía un amigo, negros cabellos Andrea tenía un cariño, 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 negros cabellos Lejano fue la metralla A muerte en los montos, lejano fue la metralla Andrea tenía un cariño, negros cabellos 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 Contra la pasión, dueña de mí y de mi corazón Ella era el viejero cabello crío 있는 en la mente 2002 Insistente tú, realmente persistente, y lo quiero o no, yo siempre tengo ganas de ti. ¡Oh, oh, oh! Siempre, 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 siempre tú, siempre, siempre, insistente, en la mente, insistente tú, realmente persistente, y lo quiero o no, yo siempre tengo ganas de ti. Siempre, 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 siempre tú, siempre, siempre, insistente, en la mente, insistente tú, realmente persistente, y lo quiero o no, yo siempre tengo ganas de ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero, ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Hay una plaza que es tan tuya y es tan mía, hay una calle esperando por los dos. Existe un banco de madera ya gastado, pero el tiempo no ha borrado aquel nuestro corazón. Por esa calle, por esa calle, cuantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di. Y fue la plaza, la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado yo viví. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito y ofreciso tu calor. Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir. Por esa calle, por esa calle, cuantas veces caminamos, y en ese banco mi primer beso te di. Y fue la plaza, y fue la plaza, la testigo silenciosa, de las citas amorosas que a tu lado yo viví. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito y ofreciso tu calor. Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir. Por eso vuelvo a buscar todo tu amor, por eso vuelvo a buscar todo tu amor, lo necesito y ofreciso tu calor. Sin ti los días no son nada para mí, y no hay motivos ni razón para vivir. Vicente Colman Villas, educando a las competencias. Por eso vuelvo, mi amor, vuelvo a buscar todo tu amor. Te necesito, te extraño tanto, por eso vuelvo, vuelvo a buscar todo tu amor. Clásicos románticos de los buenos tiempos. Hay una caballer que nos espera, por eso vuelvo. Clásicos románticos de los buenos tiempos. Los buenos tiempos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver La soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Personas como tú quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al ser que tú Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina amor Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina amor divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte En mi camino En mi camino Me dio hasta la impresión de que mis sueños Bastantes otras veces yo te di Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina amor divina Mi divina Mirina Mi vida de alegría No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor Paga con dolor Yo no sé quién pierdo Yo no sé quién pierdo Sé de más A quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se cobra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Más vale un amor sincero ¿Qué podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión? En que se vive una ilusión Que podré dejarte Tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día Porque me has regalado El privilegio de amarte Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios No te olvides de Dios No te olvides de Dios No te olvides de Dios Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes. Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente, ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán al sentir mi corazón que una herida le han causado. El quererlo fue mi error. Le entregué mi beso blanco como niña de mi amor que no espera un deseo de adiós. Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Y a nunca Y a nunca Amaré Sé que no, que no podré borrar Compré de mi mente Aunque yo lo entiendo Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero ven Te lo voy a decir Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres Vete A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Me imagino las puertas ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero Y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor Que te ofendí Me da pena recordar Mi error Pues que hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora ya no me perdones Me perdones porque Nunca fui Completamente lucha Yo sigo siendo de ti Completamente lucha Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Completamente lucha Completamente lucha Enamorada de ti Completamente lucha Lucha solo de ti Solo de ti He quedado He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Ni nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera Me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo Querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me desgazas Así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendo ser A pesar de tu labio Porque aunque un racho Me falta tú Seguirás siendo mío De tu labio De tu labio Seguirás siendo mío Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leyes Lo de ella y yo es más que amar ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Qué por qué te quiero? Tu culpable es tu corazón Inventas un sueño Donde soy tu dueño Cuidado en tu corazón Perdona la inocencia La falta de experiencia Lo poco que conozco en materia de amor Pero a mí me enseñaron Que cuando existen dudas Hay que aclarar las cosas Por el bien de los dos Estoy desorientada con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo Y todo sigue igual Divide tu cariño Conmigo y con la otra Y por lo que yo veo No la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena Ella es la reina Pero me doy cuenta Ella es la reina Y yo la sé Y sienta Y en esta historia No hay final feliz Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañaste A ti mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Como me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te invuelo libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Ande a tu lado No me vuelva a ver Como tu mujer Sereno estoy Quiero hablarte ahora Sin rencor No eres ya la misma Que yo amé Me preparas el café Para al fin irte a dormir Una vez más Quiero hablarte Acuéstate Sereno estoy Sereno estoy Te recuerdo un día En un motel Tan solita ardías En mi emoción Yo moría sin tu compañía Mira ahora el cambio Que has dado tú Que en mi esposa El amor Se marchó ándo y El amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debo marcharme dejándote aquí Un año es mucho para estar sin ti Yo me pregunto, no lo sé Lejos de ti que gozaré Lejos de ti que gozaré Mañana no podré llamar Como es costumbre al despertar Mañana no tendré tu amor ¿Cómo vivir sin tu calor? ¿Cómo vivir sin tu calor? Me escribirás y también yo te escribiré Ven estar de ti, noches enteras yo pasaré Gritando en sueños, amor mío ven aquí Qué mala idea estar sin ti Qué mala idea estar sin ti Acuérdate del amor que has desdeseado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Los clásicos de Vicente Coleman DJs Acuérdate Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu calma De lo grande que es tu calma sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate 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 ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Acuérdate De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo presos De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú mi amor Sin mí Sin mí Sin mí Vicente Coleman, DJ oficial de los clásicos de todos los tiempos Son malas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos, qué podrá pasar Corazones flechados pero de cada cual Quiero provocarla y que sepas Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí ¡Gracias! 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 Son los románticos de los buenos tiempos.